Un proyecto medioambiental que cuesta más de 5 millones hacer proyectos, primero, para que nos digan si sí o si no. Sin embargo, ellos de las 8 de la mañana autorizan esa asociación. Si usted quiere hacer un restaurante allá, usted paga un impuesto a ellos, a la asociación, y les permite hacerlo. Y paga una mensualidad a ellos para eso. Nosotros de ninguna manera lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que se nos permita desarrollar el turismo en el municipio de Sabana Iglesia. Y si un inversionista quiere hacer un restaurante ahí, un hotel, que eso nos permita. El presidente estuvo ayer en Jarabacó, antes de ayer, y habló de los deudamiento territorial, porque Jarabacó está creciendo. Porque si el turismo llega a Sabana Iglesia, Sabana Iglesia va a crecer. El hospital está sin ambulancia ahora mismo. Es crítico, es triste. El hospital está sin ambulancia y no pueden llevar a los enfermos si no esperan esta gente, lo de nuevo de uno a uno. Vengo a hacer esa petición, una ambulancia para el hospital. Y otras dos peticiones. Que la comunidad de Rodri es una comunidad donde hay muchos viejitos y van todos los domingos a la iglesia caminando para la calle. Entonces por la calle. Ahí se necesita una capilla pequeña en el barrio La Silla. Se necesita una capilla pequeña en el barrio La Silla. Ya tenemos terreno. Lo he sometido aquí, pero el ayuntamiento no está en condición para hacer una capilla. Y otra cosa es, senador, que quiero morirme. Quiero morirme y ver eso. Es un club de madre en el barrio Don Pedro. El terreno está. El terreno está. Necesitamos un club de madre en el barrio Don Pedro. Esa parte de la cañada de La Silla, prácticamente es un dolor de cabeza para todo la alcance. Igual que es la falta de un griego. Los alcaldes se ponen locos porque no tienen quien le presta un griego. Y quien se lo presta, se lo dan poidría a ellos. Ellos mismos gestionan el gasol. Que incluso la alcaldesa, por agricultura, solicitamos uno y está prestando. Entonces cuando se lo dejen, disponible es que quizá lo puedan prestar. Entonces esa parte hay. Lo que es de la parte turística y lo que es de la cañada. No interesaría que usted diga, eso yo lo voy a asumir. Senador, quiero expresarle algo que me está preocupando bastante, que es de la zona, de la comunidad, de los ranchos Habana Iglesia. Los ranchos Habana Iglesia están muy inconformes en la cual se encuentran las calles de los ranchos. donde están familiares de la mamá del presidente Luis Cabinader. Hace mucho que ellos me están expresando que como regidora que tomen en cuenta eso y que cuando se estén haciendo obras, que se tomen en cuenta que esas calles, las mujeres, los niños que van a las escuelas no pueden transitar porque los caminos están en muy críticos, muy críticos. Senadores, aquí lo que nosotros necesitamos también, que María fue el cargador de esa área, una oficina de mí también. Nosotros, para cualquier beneficio, yo, como director de la defensa civil, sé lo que la gente aquí hace. Aquí hay que ir a Jánico, y de Jánico nos lo mandan a Santiago porque no tenemos una oficina aquí en Llegarra de Medio Ambiente. Y nosotros, a través de ustedes, ya que tenemos un senador, como dijo Andy, de nuestros partidos, que sé que nos va a dar la cara a nosotros. Y nosotros necesitamos eso, que es la dirección oficina de Medio Ambiente, para nosotros, sobre todo, se ve. Nosotros aquí, en nuestro pueblo, hemos tenido la dificultad de que no tenemos calles viables para transitar por el pueblo. Al punto tal que cada vez que viene una patana, que entra mucho vehículo pesado, se ha venido un caos en el tránsito, porque hay una calle que no es una calle de entrada, sino una intersección de calle. Entonces, ahí, eso es una odisea. Prácticamente. Nosotros pensamos que se debe de viabilizar un tránsito que no tenga que ser ese necesariamente para que cualquier vehículo que quiera entrar al pueblo pueda entrar sin ninguna dificultad. Creo que una de las prioridades más tremendas que tenemos ahora mismo, y que yo creo que hay vías... ¿Para hacer el turismo una de las prioridades? Sí, exacto. Para la vía, buscar otra vía externa, que no sea necesariamente, donde hay tres negocios ahí, que es la que entra para el pueblo. Esa es una de las que yo entiendo que ahora mismo necesitamos. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de ampliación, pero nosotros tenemos un problema esencial en nuestro municipio, y es que todos los desechos sólidos que se recogen en nuestro municipio van, lo tenemos que ir a depositar al pulmón que nosotros tenemos. De donde sale el agonito silvado central, de donde sale la cuenta ideográfica del Yaque del Norte, la basura se tira en esa cabeza, en el pulmón de esa vanaglesia. ¿Qué nosotros necesitamos? Que ese vertedero que nosotros tenemos ahí, le busquemos entre todos la manera de quitarlo, porque eso no puede estar ahí. Debido a la contaminación que nos tira ese vertedero, ya no se prende, por suerte, pero eso era cada instante que había un humazo en nuestro municipio. Yo creo que con la parte nuestra, la suya y la de todos, nosotros podemos sacar ese vertedero de ahí, cómo, sea trasladando la basura o buscando otro lugar que no sea donde estamos, porque eso ahí es un pulmón de nuestro municipio y todas las cuentas ideográficas salen de ahí, por lo que no puede seguir ese vertedero. En cuanto a mi comunidad de La Zana, que es una de las vías por donde se desahoga el municipio también, hace falta iluminación completa ya en esas calles. También hay una calle que conecta a La Zana con el flyer y por ahí se puede llegar incluso a la presa de Tavera, que le llaman el callejón de la Nacaguita, malmente le llaman el callejón, es una calle. Y esa calle es de aproximadamente unos dos kilómetros. Sería bueno que se tome en cuenta para que el municipio siga avanzando y extendiéndose en cuanto a calle. Es una demanda de prácticamente toda la población de La Zanja y esa calle que estoy mencionando. Y algo que me tiene muy preocupado para terminar es cerca de la ribera del río Yaque, entre La Zanja y Bajo, la gente ha cogido una costumbre muy incómoda para mí, que soy servidor público, trabajo para la EGI, y tengo que mandar a limpiar esa zona frecuentemente. He escrito varias veces solicitando equipos pesados a la EGI para que manden a limpiar un vertedero improvisado de basura, de toda clase de basura, que caen incluso al río Yaque y la otra parte cae a la presa de López. Y no hay manera de controlar eso porque no hay ni siquiera seguridad militar y las presas yo considero que son de seguridad nacional. Si es que nosotros nos comprometemos a desarrollar la agenda legislativa, todo esto se le va a presentar a los 13 diputados que tenemos. el próximo 29 de julio, como partido, 29 de julio, a los 13 diputados de nuestro partido, mira, esto es lo que tenemos. Pero también con lo del PLD yo me llevo bien. He hablado con algunos de ellos y están de acuerdo en discutir por la provincia, porque es la provincia que tenemos que defender. Entonces, porque si no está en el presupuesto reformulado, ninguno de los estados lo van. Si no aparece en el presupuesto carreteras para Salva la Iglesia, no se lo van a hacer. Hay obras que pertenecen a la oficina presidencial de Rojas, desarrollo provincial, como el caso del Club de las Madres, la capilla, cositas como esas, la hace pero yo tengo que presentárselo. Lo más rápido posible, porque a partir del día 15 de julio van a comenzar a entregar los presupuestos reformulados. Me los dejo a mí, Rolf y Rojas. Hay que presentarlo. En conclusión, lo que le corresponde a INAPA, lo que quiere por aquí, lo que le corresponde a INAPA, a EDENORTE, todo eso nosotros se está apuntando, se hace un resumen el 29 de julio y se entrega en carpeta encarbonada en pasta dura al presidente de la república el compromiso de que vea. Incluso, quienes van a hacer la introducción a eso, está quién? Salazar, está Wellington, o sea, son la gente que están por aquí trabajando, el que le vamos a poner que haga la introducción, no del senador solo, no, que ellos hagan la introducción para que sepan. Y ahí, ustedes pueden escoger, es ahí, que usted tiene en Sabaniglesia, en Juncalito, en San José de la Mata, en El Rubio, en La Placeta.